Hace mucho tiempo vivía en un pueblo un vendedor de brazaletes llamado Cristian, quien tenía un hijo llamado Carlos. Un día, mientras vendía brazaletes, Cristian almorzó bajo un árbol, pero al irse dejó las sobras allí. Un demonio que vivía en el árbol se comió la comida que Cristian dejó. Al demonio le gustó tanto la comida que tuvo el deseo de ser un ser humano para así poder disfrutar de esta. Así que decidió convertirse en una mujer. El demonio disfrazado de mujer se encontró con Cristian y le dijo que su esposo se había ido a alguna parte y que la había dejado sola. Al escuchar esto, Cristian le pidió que trabajara en su casa y ayudara a su familia. Cristian también tuvo una idea. Le dijo que si se quedaba con ellos le daría suficiente comida todos los días. Aquella mujer aceptó con gusto. Le dijo a la esposa de Cristian que se llamaba Diana. Así, ésta comenzó a ayudar en las labores de la casa, al mismo tiempo que se encargaba de su hijo Carlos. Con el tiempo, los aldeanos empezaron a ver algo extraño en Diana, así que le advirtieron a Cristian que debía expulsarla de allí, de lo contrario él tenía que irse de la aldea. Así que Cristian le pidió a Diana que se convirtiera en una rata muy pequeña. Ella entró en una madriguera y así Cristian la tapó con la tierra. La rata Diana. Segunda parte. Después de enterrar a Diana, Cristian y su familia pensaron en ella y se sintieron muy, muy tristes. Todo lo habían hecho por la presión de los aldeanos. Después de unos días, todos estaban muy, muy ocupados con sus labores y se olvidaron de Diana. Pero el hijo de Cristian, Carlos, que era un niño pequeño, no pudo nunca olvidarla. De esta manera, Carlos no podía parar de pensar en ella. Si Diana estuviera aquí conmigo, estaría muy feliz, ya que estaría jugando conmigo todo el tiempo. De esta manera, Carlos no podía parar de pensar en ella. Un día, el padre de Carlos salió a hacer negocios de brazaletes en la mañana. La madre estaba muy ocupada con las tareas del hogar. Carlos comenzó a cavar en la madriguera en la que estaba enterrada Diana. Abrió la madriguera y la llamó. Inmediatamente, Diana salió de allí en forma de minuta de rata, pero se reincorporó luego en su cuerpo normal. Abrazó a Carlos con felicidad. Carlos estaba feliz y ella le preguntó. Comí la comida que me diste e hice el trabajo que me diste. ¿Pero por qué me enterraste en esta madriguera? Diana, todos los aldeanos le advirtieron a mi padre que debíamos irnos de la aldea si no te enviaba lejos. Entonces, mi padre tuvo que hacer algo y así fue que decidió dejarte allí. Pero nos sentimos muy, muy mal y muy tristes por ello. Diana, no dejes que nadie te vea. Traeré alimentos sabrosos todos los días. Quédate en nuestro jardín. Vendrás cuando te llame y jugarás conmigo. Tienes que hacer lo que te diga, ¿de acuerdo? Con esto, Diana se sintió muy feliz. Desde ese día, Carlos le pidió a su madre que preparara varios dulces y otros alimentos. Cada vez que su madre salía de la casa, Carlos tomaba los alimentos, llamaba a Diana que estaba en el jardín y se los daba. Después de comerlos, Diana solía jugar con Carlos. Disfrutaban mucho el estar juntos. Jugaban, reían y bailaban todo el tiempo. Un día, algo terrible ocurrió. Pasó un ciclón por el pueblo. Hubo muchos destrozos y todo el pueblo estaba a punto de ser arrasado por el agua. Todos los pueblos se reunieron en un solo lugar y comenzaron a pensar en cómo salir de ese desastre. Entonces, el hijo de Cristian le dijo a los aldeanos, Si ustedes no hubieran tenido la gran idea de enviar lejos a Diana, si ella estuviera aquí, según nos habría ayudado. Salvaría nuestras vidas. Salvaría nuestra aldea. Todos los aldeanos se sintieron tristes por lo que habían hecho y se disculparon con la familia. También pensaron que si ella estuviera allí, los hubiera podido ayudar a solucionar el gran problema en el que estaban metidos. Pero no se preocupen. Tienen que ser muy valientes. Diciendo esto, Carlos llamó a Diana. Tan pronto como él la llamó, Diana llegó. Al ver a Diana, todos se sorprendieron y también se sintieron muy felices. Diana, ayúdanos por favor. Ve y bloquea las fugas en el banco del tanque y salva la aldea. Inmediatamente, Diana bloqueó las fugas en la orilla del tanque, logrando contener el agua. De esta manera, salvó la aldea. Desde entonces, los aldeanos invitan a Diana a sus casas a comer. Todos estos se disculparon con ella por su mal comportamiento. Y así, vivieron todos juntos en paz y en armonía. Gracias.